¿Yaya? ¿Sí, señora? Oíme una cosa, querida. ¿Sí? ¿Vos no encontraste unos billetes que yo había dejado arriba del escritorio de mi marido? No sé si eran dólares o pesos. No, señora, no he visto nada. ¿Estás segura que no los viste? ¿No los agarraste? ¿Me está acusando, señora, o me parece a mí? No, 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 querida, no, no. Ah, ah. Ah, eh, decime una cosita, ¿vos no tendrás un poco de efectivo para prestarme momentáneamente? Después, cuando viene el segundo, yo te juro, por Dios, que te lo vuelvo. No, no, discúlpeme, señora, pero yo ahora ando más seca que culo de pello, ¿no? Chiquita, por favor, que en esta casa no se usan palabrotas. Ah, discúlpeme, no, no, es que todavía no he cobrado el sueldo, señora, por eso ahora no le voy a poder prestar, no, no, no. Ay, Dios. Gaya, mira, vos has sido muy cruel conmigo. Tenés que hacerme un gran favor. Cuidado, querida, cuidado, despacio. Señora, ya le he dicho que yo sabo teñir. He teñido a toda mi familia, a mi madre, a mi tía, así que confíe, vamos, relájese. Sabo. Ahora, debes haber tenido mucho trabajo, ¿no?, con tu familia, porque ustedes, la gente de piel oscura... Ay, ya, tienen pelos duros, que son como alambres, ¿no? Nosotros tenemos el cabello muy sedoso y hermoso, señora. ¿Te puedo pedir un favor? No digas cabello. La palabra cabello es una palabra totalmente cachirula, como decir rostro. Puedo decir cabello y automáticamente te crece un plumero en la mano. Sí, señora. Ay, ya, pero por favor, no te das cuenta que tengo la piel totalmente sensible. Concentrate, querida. Discúlpeme, señora, que te... Usted se mueve, habla, habla, habla. Despacio, despacio, por favor, esmerate, concentrate, ya, ya te pido. Es muy importante el lugar al que tengo que ir hoy, va a estar absolutamente todo el mundo. Sí, señora, a ver. Despacito. Ya le dije que se lo voy a dejar hermoso, ¿sí? Relájese. ¿Eh? Como si pudiera. ¡Ah! No sé, no sé, yo soy sugerente. Espérame, ¿qué? ¡Ah! ¡Por favor, ¿qué te pasó? Nacho, andá al cuarto de tu padre, agarrá la 38 del cajón de la mesa de luz y tráemela, que me cuesta mucho moverme. Quedate acá, Nacho. ¿Quién le hizo eso, señor? Está casi gracioso, viejo sorete, amarrete, que estoy así por tu culpa. ¿Qué te pasó, Inés? El viejo amarrete este de mierda no me dio plata para ir a la peluquería, porque tenía que arreglarme el pelo, porque lo tenía muy mal, pues me obliga a ir a un bautismo de mierda. Y bueno, le pedí a Yaya que me lo hiciera. ¿Cómo dejaste tu pelo en manos de Yaya? ¿Qué querías que hiciera, carajo? No. Hijo amarrete. Mirá, andá a traer hermoso 38. Quedate acá, Nacho. A ese bautismo tenemos que ir, porque yo tengo que venderle una yegua al abuelo de ese pibe. Así que vos venís, sea como sea. Entonces vendela la yegua de Yaya. Vos venís a ese bautismo, aunque te quedes pelada. No voy a ir a ningún lado con vos, viejo de mierda, marioneta, capitán Escarlata. Escarlata está vos. Adiós, querida. Adiós. ¿Cómo qué? Adiós. ¿Qué tal? ¿Nos tenemos que ya...? Dios mío, no puedo creer. Me están ignorando. Me están ignorando de una forma espantosa. No, 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 no. Se están riendo de mí. Por favor, mirá, mirá, mirá. Por favor. Se están burlando de mí. Pero no, pero nadie te mira. ¿Por qué crees que sos el centro del mundo? Pero claro que se están burlando de mí, ¿no ves? Como estoy, toda colorada, con la cabeza negra. Vos colorada con la cabeza negra. La cabeza negra la tuviste siempre. Igual me casé con vos. No sé qué estaba pensando en un solete. Callate, viejo de mierda. Hola, querida. Sirve, sirve. Nos tenemos que ver más seguido. Bueno, después a ver, más seguido. Después a ver. No, 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 es increíble. Esto es una humillación. Por favor, te odio por haberme obligado a venir acá. Y encima me apuraste y me olvidé los anteojos de sol. Pero vos saliste apurada porque tenés hormigas en el culo. Y además yo no te obligué. Vos elegiste ser la madrina del pentejo. Yo elegí. Yo no elegí nada. A mí me eligieron la madrina y tuve que aceptar porque vos querés hacer negocio con el padre. Todo es tu culpa, mi hijo de mierda. Lo mismo que de Iaya, este mono peludo que ahora nos tiene. Te juro que la mataría, pero la mataría... A Dios querido. Martín es pintado. Sí, 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 es el hijo. No, 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 mira, nos ignora. Te juro que a Iaya la mataría con mis propias manos. Te juro, ¿eh? ¿Y si la matamos? Mirá, escuchá, no es mala idea. Hacemos esto. La llevamos al campo. La hacemos montar el Adolf. Que, viste, como buen padrillo la tira a los dos minutos, le parte el cráneo en ocho pedazos. Nadie va a preguntar por ella. Así, ¿a quién le importa? Fue un accidente, fue un accidente. Me parece que eso va a ser un enchastre. ¿Y si la ahogamos en el tanque australiano? Mirá que cuando querés pensar, viejo boludo, ¿eh? Está bien esa idea, está bien, está bien. Porque como buen simio no debe ni saber ni nadar ni flotar. Bueno, pues... Te juro que no aguanto una milla cien más. Vámonos. No, 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 no. No te puedo creer. Ay, la sobrina de la hija de puta de Martita Cano. Ya, 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 no te voy a... No, me está sacando foto con el celular. No, me está sacando foto al pibe. Dejate de joder. No, no, vámonos. Vámonos. Vámonos de acá, por favor. Vámonos de acá, por favor, te lo pido. No guardas. Cuidado. Ay, no podés tratar de bajar mejor la escalera. No, no podés tratar de bajar mejor la escalera. Gracias por ver el video.